Recuerda que si compartas este video desde mi página de Facebook podrás ser salvador en el próximo gameplay que suba mi canal. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con el gameplay de Diamonds. ¡Gracias! 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 ¡Guau! Hace muchísimo tiempo que no hacía un gameplay de 2015 y la verdad olvidaba lo fantástico que era jugarlo. En cámara, de hecho por primera vez le hago Un 13.000 consciente en este juego Bueno, como sea, si te gustó el video te agradecería que me dejaras un gran like Te suscribieras al canal siempre para que veas uno de mis videos Y me comentarás de que canción de Yasun 15 O cualquier otra Yasun te gustaría que hiciera un gameplay Comparte este video por tus redes sociales Para que más gente vea mi contenido Y sigue en mis redes de videojuegos y redes sociales Para que algún día juguemos algún juego Mario Kart, Fortnite, Yasun Dance, lo que sea Y que me sigas en mis redes sociales Como ya dije anteriormente, para que te enteres que cosas vienen En el canal, gameplays Me encuestas, lo que sea Que pase en mi canal Y ahora este botón es penoso de Diamonds Y sin nada más que decir Adiós amigos de Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!